Lo que hemos observado es que las empresas necesitan perfiles, sobre todo de personas que sean capaces de ligar las necesidades del negocio con el valor que esos datos pueden aportar, porque es importante entender a qué problema nos enfrentamos para elegir correctamente qué datos tenemos que utilizar y es clave para el éxito de los proyectos. Al final, una salida natural para un ingeniero de cualquier disciplina es educarse o formarse en estas técnicas o tecnologías más relacionadas con la digitalización, porque son los perfiles que van a demandar las empresas a corto y que ahora mismo no estamos disponibles en el mercado. Nosotros desde Tecnalia, cuando hacemos estos proyectos, lo que estamos encontrando es que necesitamos cada vez más identificar ese tipo de interlocutor en las empresas con las que hacemos el trabajo para que los proyectos tengan éxito.